¡Vamos! Hace tanto tiempo, que los dos o tres días se me quedan adentro como uno de los días En la voz cantante, en tu guitarra, se asuma delante, se asuma de amarras En el barco, rayos del corriente, siguen navegando, no creen que en frente Me dice un jovenado, con cara tomada, de la obesidad, de los gas que fallan Hoy día tengo la ropa, como eres del fuego, luna de la copa, la parada del cielo Y he visto a un amigo, en carne de hablar, y he visto a un hermano aprender a durar Y luego caer, y besarse en las manos, porque fueron a la luz Y he visto la lágrima, en ojos de un ciego, y he visto a la luna tejiendo en el cielo Tres sanos y barcos que siempre saltaban y nunca partieron Tres sanos y barcos que siempre saltaban y nunca partieron Y aunque yo he visto tanto, a veces ni lo más Tres sanos y barcos que siempre saltaban y nunca partieron No pensé de fronteras, sabe de las locas Yo sabía que afuera, no se vuelve nunca Ya soy una nube que sueña en el cielo Como un alegor y compras en la noche Que nunca podré averiguar, no solo ha sido un sueño Ya soy una niña que envía al azar Luchaba la noche una estrella del mar Un viento que sopa, sin que nadie alcanza Tenderle una vela ¿Quién es donde amigo llegarle y hablar? ¿Quién es tan amor a aprender a volar? Y mejor mujer, a besarse las manos Porque en mis semanas ¿Quién es tan amor a aprender 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 ¡Gracias! ¡Gracias!